En Inacap formamos a los especialistas del sector de la climatización y refrigeración que serán los responsables de aportar a la transición energética y a su vez proveer soluciones orientadas a mejorar el confort y calidad de vida de las personas y productos. Con recursos de vanguardia y tecnología de primer nivel. Soy Andrea Sepulveda, directora del área de energías renovables y eficiencia energética y los invito a conocer las carreras que forman parte de la propuesta de Valor de Inacap. Los técnicos e ingenieros en climatización y refrigeración pueden desempeñarse implementando y diseñando proyectos de aire acondicionado, calefacción, ventilación y refrigeración en diversos campos como por ejemplo el transporte y almacenamiento de alimentos y vacunas la climatización de edificios y casas, el mantenimiento de cámaras de frío en supermercados, siempre con un foco de gestión de la energía, seguridad y cuidado del medio ambiente. Así, cuentan con un amplio campo ocupacional y sobre un 93% de empleabilidad. En Inacap formamos a los técnicos y profesionales del futuro que impulsa la implementación y desarrollo de proyectos en el sector de la climatización y refrigeración en un entorno de aprendizaje real e innovador. Formamos a líderes de la transformación energética que el país requiere para fomentar un desarrollo sostenible.